No te has equivocado, que era la que valía 3 puntos Tienes que venir mañana a examen porque tengo que hablar contigo Vas a tener que hacer un examen Vale chicos, está mi hermana en clase Y está jugando a Fortnite, no me lo puedo creer Ha sido eso Hay un pavo, no, 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 no Buenos días chicos, me acabo de levantar Y si chicos, no estoy en mi casa Estoy Casa de mis abuelos Pero bueno chicos, antes de empezar el vídeo y ver lo que vamos a hacer hoy en el canal Que va a ser colarme en el colegio de mi hermana Permitirme un segundito Primero objetivo Voy a coger esta pelota Por ejemplo la misma, mira, yo soy del Barça Y vamos a hacer una cosita Vamos a reventarla Yo soy del Barça, pero para la gente del Madrid A la Madrid 3, 2, 1 Bueno chicos, yo creo que con esto ya podemos empezar el vídeo Chicos, voy a buscar a mi hermana Es muy muy pronto, o sea, son casi las 7 de la mañana Y mi hermana está dormida Y hoy es su último día de colegio Nuria, 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 Nuria Nuria, Nuria, levántate A ver, levántate He decidido una cosa ¿Recuerdas de que ayer tu profesor se enfadó muchísimo contigo? Te dijo que hoy tienes que ir a buscar las notas finales del colegio Pues te voy a decir una cosa Si me ganas en uno contra uno en Fortnite Ahora mismo, así que ¡Levántate yo! Me cuelo en tu colegio Te cambio todas las notas ¿Cómo? Rápido, corre, voy, voy, voy Chavales, vamos a ello Nuria, ¿estás por aquí? Sí ¿Lista para hacer el uno contra uno que todo el mundo está esperando? ¿Mi hermana contra mí? Sí Sinceramente sabes lo que pasará si me ganas, ¿no? Sí, que vas a cambiarme las notas Así que esto, ¿qué significa, Nuria? Que voy a ganar sí o sí Bueno, vale, le damos el listo Vale, 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 perdón, perdón, perdón Le damos el listo, chicos Y vamos a enfrentarnos contra mi hermana Y, Nuria, si me ganas Dispongo ahora mismo a ir a las 8 de la mañana que son Al colegio de mi hermana Y cambiarle todas las notas ¡Hala, qué guay! Estoy súper guay Aquí ya jugamos una vez, ¿acuerdas, Nuria? Sí ¿Y quién ganó esa vez? Yo Y te voy a volver a ganar Así que, Nuria, a verdad Cógelas a más que quieras Pero te voy a ganar O sea Ahora sí haré ¡No, esa era mía! ¡Pum! ¡Para! ¡Que nadie nos empezó! Nuria, tranquila Que hay ahora más para todos aquí Vente, vente, cógela ¿En serio, tío? Vente ¿Pero qué haces con el sniper? Nuria, suelta todo Suelta todo ¿Qué? ¡Eh! Pero, párate, párate, párate Nuria, Nuria ¡Toma! ¡Toma! O sea que con estas vamos, ¿no? Vente, vente, vente por aquí Venga, vamos Tres, dos Tú ni construyes, ¿no? Pues venga Que empiece la fiesta Chicos, PvP a cinco El primero que haga cinco kills Gana Que sí, que rompas lo que quieres Que yo te hago así Por aquí atrás Y venga Para el lobby Hola ¡Ojo! ¡Ojo! Está nada, chavales Está nada ¡Pum! ¡Nuria! ¡Nuria, ¿dónde estás? Sí ¿Cómo que aquí? Estoy detrás tuyo No te veo Tío, es que por qué se me encalla ¡Eh! ¡Que no va la trampa! ¡Toma! 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 Bueno, va, esto no vale Dos a dos Es que juegas con trampas Normal que ganes No, no, con trampas Bueno, literalmente con trampas sí Pero Chavales, dos a dos Si la mato Se pone tensa la cosa ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Echándose un escudito Anda, venga Toma ¡Tío! ¿En serio? Yo quiero que me comies las notas Va, porfa Nuria, es que Si no Va a ser ilegal No quiero colarme en tu colegio ¡Que no me va! ¡Que no me va! ¡Que no me va! ¡Que no me va! ¡Toma! ¡Que no me iba! ¡Que no me iba! ¿Eh? 4 a 4, Nuria 4 a 4, Nuria El primero que mata el otro ahora mismo Gana Y si tú me matas Tendré que ir a tu colegio A cambiarte Todas las notas ¡Eh! 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 ¡No! ¡Mama! Nuria, no vale Nuria, no vale Estaba comentando el vídeo Nuria, no vale ¿Eh? No me lo puedo creer, chavales Que me ha matado ¿Que me ha matado? Ha matado a mi hermana Que no se ve jugar al Fortnite ¡Hola! Chavales Voy a ir al colegio A cambiar las notas Ahora que te he ganado El uno contra uno Porque te has dejado ganar Vas a cambiar las notas ¿Y tú caras ahora? Voy a seguir durmiendo ¿Qué dices? Que son las 7 de la mañana Así que venga, tío Déjame a ver Bueno, chavales Pues nada, chicos Vamos para el colegio Vale, pues chicos La verdad que no veo nada Porque es súper, súper pronto Mirad qué hora vais, ¿vale? A ver si se enfoca en el móvil Son las 7 de la mañana Y actualmente estamos a sábado Como todos sabéis, chicos Ayer día viernes Mi hermana habló con el profesor Y le dijo que es sábado Tenía que ir a las 9 de la mañana A buscar las notas Presencialmente al colegio Y sí, chicos Aquí me veis a mí Con la mochila todo preparado Con mi ordenador Para intentar pinchar el wifi del colegio Y poder colarme Y cambiar las notas de mi hermana Está mi colegio Tengo que ir a saltar Una vallera mismo para colarme Porque literalmente Está cerrado Así que, chavales Desearme suerte Espero que todo salga bien Y pues que mi ordenador Tenga batería Que todo funcione Y que le cambie las notas a mi hermana Que es el objetivo de este vídeo Vale, chavales Estamos en camino Mirad Es que es eso Chicos, mirad Ya estamos llegando justamente Este es el campo de fútbol que hay Y parece ser Mirad Parece ser que ha venido gente A jugar al campo El sábado por la mañana Ahí está el colegio de mi hermana Estoy yendo, chicos Ahora mismo de incógnito Porque no me pueden ver Y he de entrar a ese colegio ahora mismo Así que rápido, rápido, rápido Vale, chicos Vigila Vale, chavales Acabamos de llegar al colegio Hay gente ahí Hay gente ahí al fondo Y ahí Y sí, chicos Justamente ahí Está el colegio de mi hermana Y bueno Mi ex colegio Vale, chavales Estamos dentro Vale, chicos Estamos listos para colgaros En el colegio de mi hermana Y sinceramente Tenga ahora mismo muchísimo miedo Pero bueno Os voy a enseñar todo lo que he llevado Para conseguir cambiar las notas Llevo, chicos Esta mochila En la que tenemos de todo Tenemos, chicos Un PC Unas baterías Otra cámara Cargador del iPhone Por si me quedo sin batería El cable para pincher al wifi Y bueno Unas mamás de fútbol Por si luego hay que jugar Vale, chicos ¿Cómo os conto yo esto? Sinceramente hay que hacer Simplemente dos cosas Hay que encontrar un sitio En el que me puedo conectar Con el ordenador Y pinchar el cable del wifi Del colegio Y poder cambiar las notas A mi hermana Esto, chicos Es el bar del colegio Y mirar cómo se ven las vistas Del patio del colegio Está totalmente vallado Porque obviamente Si salto ahí Salaré contagiado Así que, chavales Alerta, alerta, alerta Perdón No me voy a meter en ese parque Porque no quiero contagiarme Está totalmente cerrado el parque Gente, me siento por aquí mismo Y empezamos ya Con el hackeo de las notas De mi hermana Vale, chicos Hay que conectar este enchufe Aquí dentro Si hay que darme un segundo 3, 2, 1 Conectado Chicos, estamos listos Así que, gente Nos vamos día a día Porque me han pillado Así que, gente Rápidamente Hay que irnos ya a casa Y mi hermana En una hora y media Va a tener Las notas cambiadas Pero menos una Que no se que ha sacado En la optativa Porque se me ha acabado La conexión Chicos, ya estamos Casi de eso Hay un pavo No, 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 no Gente, no me lo creo No me lo creo Hay que irnos rápido Chicos, hay que irnos rápido No me lo puedo creer Creo que el de la limpieza No se ha visto Madre mía Es que mirad dónde estoy Mirad dónde estoy Hago, chicos Una transición Y ya estamos en casa Vale, chicos Justamente ya acabo de llegar Del colegio de mi hermana O sea, ya está amaneciendo Prácticamente Pero bueno, chicos Entramos ya a casa De mis abuelos Que es donde está mi hermana Porque hay gente Tiene que ir a buscar sus notas Sí, chicos Ya he cambiado las notas He hecho lo máximo que he podido Y creo que las he cambiado bien Menos una que lo siento Así que, gente Voy para adentro ya Que mi hermana debe estar ya desayunando Porque en menos de media hora Debe ir a buscar las notas Rápido, rápido, rápido Rápido Chicos, que debe estar adentro mi hermana ¿Nuria? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Pero de dónde vienes? ¿No estabas durmiendo? No, Nuria Acabo de venir del colegio ¿Cómo del colegio? ¿Por si yo voy a ir? ¿Ahora? Sí Me tomo esto A ver, Nuria, espérate Ya sé que vas a desayunar y todo Y que ahora mismo vas a ir al colegio ¿Y para qué vas a ir? Porque tú y yo Lo sabemos ¿Para qué vas a ir? Dilo Porque me dan las notas La cosa es Yo acabo de volver del colegio Ayer el profesor te pilló Y te dijo que el examen te fue Bastante mal Y seguramente Nuria habrá suspendido Más de una asignatura Pero yo Estoy aquí para que esto no pase Y te he preparado Una sorpresita Para que no suspendas Así que, acábate esto ya Y rápido Vamos para el colegio Pero es que ahora que me acuerdo Primero he quedado con Eric ¿Para qué? Para jugar a Fortnite Una partida o dos Moria, pues déjame que me meta ¿Vale? Aunque sea ¿Vas a suspender? Espero que no Vamos a verlo Vale, pues chicos Acabo de venir a mi casa Porque mi hermana está en casa De mi abuela jugando a Fortnite Y yo tenía que venir a mi casa Para obviamente poder grabar Todo lo del Fortnite Así que chicos Voy a invitar a Eric El fan del colegio de mi hermana Para decirle Que le he cambiado Las notas a mi hermana Y a ver cómo reacciona Yo creo que se va a enfadar muchísimo Hola, Nuria Hola Hola, Nuria Hola, hola ¿Qué tal? Sí, ya sé ¿Desde el colegio? Sí, mi hermana me la saca enviada A mí, a ti no Eric ¿Sabías esto tú o no lo sabías? ¿Estás como? ¿Le has cambiado las notas a tu hermana? A ver, a ver, a ver Eric Lo siento O sea, sinceramente Mi hermana el otro día En el examen suspendió No sé si tú lo aprobaste o no Pero mi hermana suspendió el examen Yo también suspendí ese examen Saqué un dos y medio O sea, mi hermana sacó un cuatro Y tú sacaste un dos y medio No, 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 no Con su fusil no, por favor Que haya un bot en mando Haya un bot en mando Es que estoy manquísimo ¿Vale? Pasó por aquí ¡Uy, falló esa bala! No me lo puedo creer Estoy manquísimo Ojo Vale, una balita por aquí Pero que es que El aim a seis chicos no va ¿Vale? Me ha reventadísimo Eric, estás muerto ¡Let's go! ¿Qué crees que se acaben mates? Yo creo que mala nota Ah, yo no Yo creo que se ha quedado muy buena Porque mi hermana me hace cambiado O sea, encima vacilando Madre mía Eric, ponte las pilas Es que como no me ganes Te recuerdo que no te cambia nada ¡Ojito! ¿El Edith? 110 ¿Los cogemos? ¡Tú qué suerte, tío! Vamos, chavales Hemos ganado Y que sepas, Nuria Que ahora mismo Vamos a ir A buscar las notas Del colegio Quieta, que sepas Que me he enfadado contigo Nuria, corre Vamos, vamos, vamos Chavales Vamos para allá Nuria, ¿hay novedades? Sí, me estoy conectando ¿Dónde? A la clase ¿A la clase online? ¿Es ahora ya, no? Sí ¿Y qué crees que va a decir el profesor? Espero que no se acude De que yo tengo que ir Pues yo creo que sí, Nuria Te lo dijo bien claro ayer, ¿eh? Vale, hay audio ¿De quién? De profe, no es la mía ya Vale, chavales Vamos a escucharlo Le doy ya Vale, especialmente a Nuria Importante que vengas Tengo que hablar contigo Coge tu mochila Y vámonos ya Para el colegio 30.000 likes 5.000 personas nuevas Suscritas Hoy en el canal Mañana tenéis Las notas de mi hermana Falsificadas Por mí ¿Cómo? ¿Lo has conseguido? ¿Lo has conseguido? ¿Yo? ¿Lo has punido? ¿Lo hasamentado? ¿Lo has gua Chickub Owl? ¿Lo has disposto? Gracias.